Hola, les voy a mostrar bebidas para las fiestas, cómo decorarlas, cómo se ven. Si tú ves una aquí que te gusta y quieres recrearla, quieres también en tu fiesta, cumpleaños, reunión, quieres verla igual, pues mira. Mira, ¿qué tal con este chile por un lado? Pero también frambuesas, ¿a qué sabrá? Ay, qué belleza, fresas, rosas, rojas y una fresita ahí como por un ladito. Ay, qué romántico, bonito, color bien potente, pero algo, miren, más cítrico. Y luego en este pedazo de madera. Miren, con un, ¿qué es esto? ¿Como tamarindo, gomita o qué es? También así pareciera un pedazo de tocino, pero nada que ver el tocino aquí. Esto es dulce, es como un dulcito. ¿Qué tal con un palillito ahí? Ay, qué bonitos los colores. Esto imagino que son ramitas de menta. Ay, un pedacito de limón, así una rajita bien delgadita. Ay, qué hermoso, miren, esto también. Yo me imagino que es como hierbabuena, las hojitas. Este yo digo que es como un pedazo de pepino. Ay, qué bonito se ven, se antoja así tan arregladito el vaso, darle un traguito y enamorarte del sabor. Pues esto ya es como vino. Muy elegante. Ay, ¿qué será? Un pedazo de paleta que se está derritiendo. Ay, qué padre. Ay, fresa. Esta es una bebida y por un lado un taco. Así como adentro de un limón. Miren nada más, qué bien. Otra bebida, no sabemos de qué es, pero pues qué bonitos colores. Y ahí como que una hojita para decorar. Miren las frambuesas. Ay, qué rico, como tipo raspado. Y la fresa ahí por un lado. Limón. Ay, con un mensajito. Granada. Esas son semillas de granada sobre una rajita de limón. ¿Qué es esto? Bien transparente la bebida. Mojitos. Ay, qué bonito de vidrio. Miren esta. Yo me imagino que eso es pepino. Ay, qué belleza. Naranja. No, pues ya sabemos que es un jugo de naranja. Y encima una rajita de naranja. Y allá las mini hamburguesas. Ay, qué padre. Qué bonito se ve. ¿No creen? Ay, no. Es que luego decoran súper bonito. Y bueno, aquí yo te mostré muchas ideas muy bonitas. Es que espero que te guste. Gracias.